Apple siempre presenta sus nuevos iPhones directamente en septiembre y en octubre presenta lo que son las la línea de las nuevas computadoras o las actualizaciones importantes y más o menos a principios de año o a mediados presenta lo que son los chips y cosas más relevantes en relación al software. Así que en este evento de las cosas que me llevo es ahorita le están apostando mucho al tema de la seguridad y esto es algo muy importante. Algo que empiezan a compartir ya todos los dispositivos es la parte de un crash detection que es un cuando tienes un accidente de carro ya sea tu reloj tu celular pueden detectar eso y pueden generar una llamada a no sé como la parte de ayuda para que puedas tener como una asistencia y si traes el reloj y el celular en ese momento se coordinan para que no haya dos llamadas y solo exista una. Y otra de las cosas en las que le están apostando mucho que los los dispositivos ya empiezan como a compartir es la parte de un modo que se llama low battery o low power en la cual a pesar de que los dispositivos empiezan a hacer más cosas y utilizan más cómputo empiezan a generar un ahorro de energía que es importante para que podamos pues evidentemente hacer que nuestros dispositivos ya sea audífonos reloj o celular puedan aguantar mucho más en el día con toda la carga de lo que estamos haciendo nosotros. Y de lo que me llevé directamente de este evento que sucedió el día de ayer son dos puntos importantes. El primero es un Apple siempre se preocupa por tener una una UI bastante limpia e intuitiva. Quiere decir que no necesites tener una carga conectiva muy amplia para saber utilizar en su potencial los dispositivos de Apple que vas a necesitar o que estás utilizando en ese momento. Y lo que más me encanta es la forma de cómo se conectan entre ellos en un ecosistema. Eso es bastante como brutal. La forma en la que logran una conexión bastante smooth entre todos los dispositivos cuando tienes más el celular, el reloj, posiblemente los audífonos y tu computadora. Todo ese ecosistema se interconecta extremadamente sencillo y hace que esta carga conectiva en utilizarlos sea muchísimo más leve. Y el punto número dos, que es el importante en donde ya llevan algunos años apostándole, es la parte de asegurar que esos dispositivos ayuden a salvar vidas. Y cuando escuché o la gente escuchó esto en el evento, hubo muchos memes, pero realmente sé muchas historias de cómo los dispositivos de Apple se empiezan a orientar a salvar vidas con métricas que ayudan a tu salud, que están conectadas posiblemente con tu doctor o con hospitales, que esto ha ayudado a que gente que a lo mejor no está aware o consciente de que tiene algunos problemas puedan tener una llamada anticipada para poder prevenir ciertas enfermedades. Y este es el tema importante, porque este año implementaron más funcionalidades en temas de salud. Así que sin hablar más de esto, empecemos directamente con los dispositivos presentados. Y vamos primero con la familia de Apple Watch, que acá, como lo platicamos la semana pasada, se presentaron tres dispositivos. El primero es el Serie 8, que es como la gama principal de los dispositivos. El segundo es el SE, que es la gama económica de los dispositivos o los relojes inteligentes de Apple. Y el tercero es uno que ya veníamos esperando, pero que apenas hace unos meses empezaron los rumores que en su momento sería el Apple Watch Pro, pero decidieron llamarle Apple Watch Ultra, que es un reloj como, o sea, es más caro, mucho más caro de lo que esperarías para la Serie 8. Pero trae muchísimas cosas y está 100% enfocado a las personas que hacen deporte extremo. Por ejemplo, las personas que están en temas de buceo o que van alpinismo y cosas así, que necesitan un reloj mucho más robusto, con ciertas funcionalidades que les asegure, uno, su salud, y dos, el desempeño que van a estar haciendo. Así que empecemos primero con el Serie 8. Para ese reloj realmente el diseño no cambió mucho y mucha gente dijo como, es lo mismo que el 7. Lo que sí agregaron para este dispositivo prácticamente es agregaron este modo que les estoy diciendo, que se llama Low Power Mode, en el cual puedes asegurar que tu reloj tenga mucho más tiempo de vida. Si lo pones en este modo, lo único que va a hacer es ciertas aplicaciones van a pasar a segundo plano, para ponerlo así, y empieza a obtener o a consumir menos energía para que tu reloj te pueda durar mucho más. El tiempo máximo que puede durar este reloj en este modo son 36 horas, lo cual ya es bastante. De las 18, 20 horas promedio que tenían los reloj series antes. Otra de las cosas es que ya agregaron este crash detection, en el cual si tienes un accidente de carro o algún accidente, el reloj detecta todo esto con capas de inteligencia artificial, que este es el tema importante. Apple es bastante bueno y ha sido bastante bueno en los últimos dos años en generar sus chips. Y estos chips empiezan a tener un espacio específico para la inteligencia artificial que agregan a sus dispositivos. Y esto lo van a empezar a agregar en cada uno de sus productos. Ahorita ya está directamente en tu computadora, ya está directamente en el celular, ya está directamente en el reloj, y también en los audífonos que está liberando Apple. Otra de las cosas importantes es agregaron más mediciones en temas de deporte para que puedas tener mucho más precisión. Y están agregando ciertos sensores de temperatura. En particular trae dos sensores de temperatura que va a ayudar mucho en la ovulación de la mujer. Que esto también es muy importante porque le empiezan a dar mucho más peso a un sector específico, ¿no? Entonces, los puntos importantes es un sensor de temperatura, trae dos. Vamos a empezar a medir, o el reloj va a empezar a medir tu temperatura. Y te va a empezar a notificar con anticipación si algo detecta que empieza a estar mal. Principalmente la evolución de las mujeres que ayer presentaron que tiene algo que ver con esto, la temperatura y la evolución. Después viene el crash detection, después viene el low mode power, que lo que asegura es que vayas de 18 a 36 horas, si lo pones en este modo, y se van a liberar alrededor de siete colores. Mucha gente no le gustó porque no hubo como un tema de rediseño, pero lo importante no es que ellos estaban pensando en generar un rediseño en este reloj, sino en lo que va a ser su nueva apuesta, que será el ultra. Vamos con la parte económica. El reloj económico, el SE, el Apple Watch SE, no es el primero que existe, pero este recibió como una actualización. Antes, este, al ser un reloj económico, era un reloj que no tenía todas las funcionalidades que tenías tú en el Apple Watch previo, pero ahorita ya le están agregando temas de seguridad. Apple Watch ya tenía un sistema que es un sistema que detecta tus caídas. En caso de que estés en una bici, en una moto, simplemente te caigas, detecta eso y también hace una llamada, ya sea a tu círculo cercano, familiares o personas de confianza, y también a cierta ayuda que puede ser como Cruz Roja o demás. Tiene cierto tiempo para decir, oye, sí, me caí, pero estoy bien. Voy a detener esto. Así que ahorita para esta línea de estos relojs ya agregaron esta funcionalidad y también agregaron la funcionalidad de los accidentes en carro, que esto también es importante, porque entonces ya no importa con qué línea de los productos de Apple existas, vas a tener esta cobertura que va a poder asegurar que si te llega a pasar algo, van a poder avisar para que tú tengas como este auxilio. Entre otras cosas, agregaron también tracking para deportes. La gente que suele hacer deportes ya pueden empezar a trackear más actividades. Agregaron el tema de seguir tu corazón y este tipo de detalles que también es importante para el deporte o para temas de salud. Hacen que el reloj sea un 20 o 25 por ciento un poco más rápido y sea un poco más brillante. Entonces ya no importa que es un reloj económico, ya tiene ciertas funcionalidades que incluso se convierte en una opción para mucha gente que hubiera apagado un serie 7 o un serie 8. Ahora, vamos con lo que para mí fue la galleta de la cena el día de ayer, que fue la presentación de este Apple Watch Ultra. A mí en particular me gustó muchísimo. La parte del diseño es un reloj muchísimo más robusto, como puedes ver aquí. Es un reloj que es más grande. Casi siempre es de 40 a 44 milímetros. Este reloj en particular es de 49 milímetros y es un reloj que trae más cómputo porque va a hacer más cosas y está enfocado en ciertos deportes que necesitan mucha precisión y también lleva mucha inteligencia artificial. Así que pasemos en estos highlights. Con la parte del low bathroom mode vas a poder, este reloj va a poder durar hasta 60 horas, que esto es muchísimo. Y esto es pensando en la gente que se va a las montañas. Posiblemente va a ir más de uno o dos días y va a necesitar que el reloj pueda aguantarles todo ese tiempo. Otra de las funcionalidades importantes es que hicieron un GPS extremadamente preciso. Antes teníamos como GPS, pero este en particular es preciso para lo mismo. La gente que hace deporte en las montañas o fuera, que no es prácticamente un gimnasio o no está siguiendo lo que pasa en la ciudad, sino que se va. Un GPS les puede ayudar e incluso hay ciertas cosas en donde va trackeando los puntos en donde estás para que si te pierdes puedas ocupar ese tracking para regresar a tu campamento. Y tú puedes ponerle este punto es mi campamento. Este punto fue, no sé, la primera vista que hicimos. Este punto fue la segunda parada y de repente me perdí. Vamos al segundo punto y de ahí vamos al campamento. Puedes empezar a trackear eso directamente desde tu celular. También tiene un foco mucho para la gente que hace buceo. Antes los reloj de Apple no aguantaban tanto, aguantaban como 20 metros más o menos. Este duplicaron. Entonces ya puedes aguantar hasta 40 metros. Y entre otras cosas, la pantalla es mucho más brillante. Tiene unas bocinas para que pensaban que puedas tomar llamadas al aire libre con viento y mucho ruido. O con viento, pero ruido que es como un poco más fuerte el ruido que tendrás en la ciudad. Por ejemplo, con lluvia y todo esto para que tú puedas escuchar bien la llamada y te puedan escuchar bastante bien. Así que los key importantes de este reloj es un material mucho más resistente que es titanio. Ya lo habíamos comentado antes. Es una aleación específica para aguantar. Solo va a venir en un color, que es el color titanio. Pero posiblemente en siguientes años empiecen a experimentar un poco más en los colores de esta aleación. Tiene una pantalla más grande, como comenté. Es de 49 milímetros. Va a tener tres botones. Y estos botones, incluso la sensibilidad de los botones es para que si ocupas guantes, supongamos que estás escalando una montaña y demás y traes unos guantes específicos, posiblemente con este botón sea muy difícil. Te hagan quitarme el guante y haya una temperatura muy baja. Ahora estos botones van a reaccionar bastante bien porque el reloj es un poco más grande. Es como un poco más robusto. Entonces te permite que, sin importar lo que traigas, puedas interactuar con los botones. Va a tener un volumen mucho más fuerte, como comenté, para que puedas escuchar llamadas, sonido o lo que sea, estando fuera directamente a la ciudad. Todos estos relojs solo van a venir a una modalidad, que es la modalidad celular. Quiere decir que podrías no llevar tu celular y tu reloj ya tiene como la parte de tu chip para poder hacer llamadas y demás del reloj sin que dependas de la conexión del celular, pensando en cualquier cosa que te pueda pasar. También tiene de 36 a 60 horas con este Low Bath Free Move, que es como esta parte nueva que están agregando. Y aguanta hasta 40 metros bajo el agua, que también es algo importante. Ahora, los precios de estos relojs están acá. El reloj Ultra subió bastante de precio, pero también contemplamos todo lo que trae, que ya son herramientas específicas directamente en tu nuevo reloj. El resto de los celulares, de los relojs, los otros dos quedaron en los precios de lo que se presentaron hace dos años. Se siguen manteniendo como esos costos. Ahora, ¿qué otro producto presentaron? Son los AirPods Pro 2, que acá también la comunidad no reaccionó tan bien cuando se presentaron, porque no hubo un cambio de diseño fuerte. Hubo ciertas especulaciones que iban a hacer un cambio de diseño bastante fuerte para ayudar a que fueran más ergonómicos y se sintieran mejor. No lo hubo, pero lo que sí hicieron es implementar mucha inteligencia artificial para poder ayudar en el tema de aislar los sonidos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. También algo esperado es para las personas que tienen estos audífonos. Si un audífono se te pierde, pues bueno, ahorita podías con tu Find My Apple encontrar tu audífono o no encontrarlo. Pero ahorita los dos audífonos y también el estuche ya se pueden detectar y los puedes buscar de forma específica. Incluso al estuche le agregaron una bocina. Por si solo se te pierde el estuche, puedas encontrarlo. Porque antes no venía y si el estuche se perdía, pues bueno, no hay buena forma de que pudieras encontrarlo. Y si estaba cerca de él, ciertos productos de Apple empiezan a hacer un ruido para que tú sepas específicamente dónde está. Y ya no estaba. Y ahora ya lo agregaron. Así que puedes encontrar cada uno de estos productos. Ya sea cada uno de los audífonos o el estuche per se. Lo que no agregaron, que sí esperaba, es la conectividad USB-C. Pero bueno, vamos a seguir esperando. Y de las cosas importantes de esto son, van a duplicar lo que es el aislamiento de sonido. Que esto también es muy importante, como la cancelación de ruido que tenían los Pro de la primera generación. Ahorita van a duplicar la cancelación de ruido que van a tener estos. Pero lo importante son cómo ocupan la inteligencia artificial para darnos ese extra. De inicio hay algo que se le llama como el parcial audio personalizado. Que vas a ocupar tu celular para poder escanear tu oreja. Y con eso asegurar que tengas el audio específico para la forma de tu oído. Que esto es muy importante. No todos escuchamos igual. Y con esto vamos a asegurar que yo tenga, de la forma en la que yo escucho, el audio específico que va directamente hacia mí. Y lo otro que también es muy importante, que es de las cosas que me gustaron, es, hay algo que se le llama como adaptabilidad de sonido. Que es un, si estás en la calle, por ejemplo, y de repente hay ruidos de carro, del tráfico, la gente hablando, y hay una construcción específica al lado de ti mientras estás hablando, vas a poder, los audífonos van a poder detectar ese sonido extra, que sería la construcción, y va a poder disminuir ese sonido para que tú no tengas ese sonido, pero puedas tener evidentemente el sonido de la ciudad para evitar riesgos y puedas llevar tu llamada o puedas escuchar bien lo que está pasando. Esto es algo muy importante que empiezan a agregar, y esto se logra gracias al nuevo chip 2 que están agregando en estos audífonos. De igual forma, dentro de las cosas importantes es la cancelación de audio, se va a duplicar, viene la personalización del audio espacial, que esto es la parte de poder escanear tu oído para poder ver cuál es la mejor forma de que tú potencialices el sonido de tus audífonos. Después la transparencia adaptativa, que es cuando estás en la calle, en tu bici o en motocicleta, no puedes poner la cancelación de sonido porque no sería seguro. Te estarían tocando el claxon, tú no vas a escuchar, y eso te puede ocasionar un accidente. Pero lo que los audífonos sí van a poder hacer es disminuir los sonidos que son más elevados para que puedas disfrutar de la música, llamadas y demás, sin tener riesgos de escuchar claxon y todo eso. Después, estos audífonos van a dar 6 horas en una sola carga, y con el estuche se prometen hasta 30 horas de audio. Viene el speaker en el estuche, y viene ya la nueva generación del chip, que es el H2. Ahora, los costos quedan así. Estos quedan antes de los AirPod Max, evidentemente, pues porque tienen menos tecnología, pero ya hay una evolución muy fuerte, y nos están agregando esta capa de inteligencia artificial que nos da ese extra en la parte de cómo vamos a escuchar y disfrutar nuestra música, llamado lo que sea, que estemos utilizando con otros audífonos. Ahora, lo que fue lo esperado para toda la comunidad, que es el nuevo iPhone. Y para esto, como ya hemos comentado, se van a mantener simplemente dos tamaños. Un 6.1 para el iPhone 14 y el iPhone Pro, y un 6.7 para ahora el Plus y el Pro Max directamente. Van a ver cinco colores para el iPhone 14 y el iPhone Plus. Y de las cosas importantes acá, es un, como ya comenté, se está agregando la parte del Load Energy Mode, y también la parte del Crash Detection. Por si tienes un accidente, lo puedas tener y también poder disminuir la forma en la que consumes energía de tu celular. Pero también vienen algunas mejoras en la cámara. Este celular sigue manteniendo el chip pasado, que es el A15, porque es un chip que todavía da mucho, pero hicieron ciertas mejoras. Más bien, no hubo tanto en el diseño, más bien se fueron directamente a la cámara. Y a la cámara, lo que nos están dando, es una cámara principal de 12 megapíxeles y ciertos modos para el tema cinegráfico, para la gente que grabe video. Viene también ya con 5G y todas las cosas que ya contaban los celulares, por ejemplo, el 13 y el 12. Ahora, de las cosas que son importantes, es un autofocus en la cámara principal, en la cámara frontal. Energía, este viene a conexión satelital. Ahorita celulares empiezan a salir ya con esta tecnología. Apple agregó esto ya a estos dispositivos, en donde vamos a poder contar con cierta conexión satelital para poder hacer llamadas o mensajes de texto específicos en áreas abiertas. Aquí sí fueron muy específicos en la forma de cómo lo vamos a utilizar y qué podemos esperar. Todavía no es una tecnología que sea muy rápida y, de hecho, la conectividad puede tardar entre segundos a minutos, dependiendo de dónde estés. Y cuando hablamos de tecnología satelital, depende mucho de que podamos orientar el dispositivo en donde está un satélite. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a saber dónde están los satélites? Apple investigó e hizo una muy buena UI para podernos ayudar a identificar al satélite más cercano y poder conectar directamente con él. Y esto viene, lo que me agrada, desde los dispositivos que serían el 14 y el Plus. Ahora, directamente el Pro y el Pro Max van a venir solo cuatro colores. Van a ser celulares que sí hicieron ya, a lo mejor en diseño no hubo mucha diferencia, pero sí agregaron ciertas cosas que, para mi parecer, es uno de los mejores celulares que ha liberado Apple. Y sé que esto lo dicen mucha gente cada año, pero este para mí sí lo fue. El del año pasado fue una copia y solo dos colores nuevos. Pero lo que trae diferente es ahora, viene en tema de cámara y video, viene la parte del promotion y viene la parte del action mode, que es un, cuando esté tomando un video mientras yo vaya corriendo, es un cómo voy a estabilizar directamente el video para que esto se vea bastante bien, sin importar el movimiento que existe. Viene también el crash detection. Aquí están agregando un nuevo chip, que es el A16. Esto agrega cierta capa que nos ayuda, por ejemplo, con inteligencia artificial y hace que este celular, particularmente de este año, con toda la competencia, sea el celular más rápido. Y eso es verdad. No es porque lo dice Apple, es simplemente porque es verdad. Con los nuevos chips que está trabajando Apple, particularmente en este celular, lo hace un celular muy rápido. La cámara ahora tiene hasta cuatro zooms, que también es importante. Vienen a 48 megapíxeles en la cámara principal y 12 megapíxeles en la cámara de ultrawide. Y de las cosas más importantes que me llevo, como puedes ver aquí, viene un cinematic move, viene la conexión vía satelital, que ahorita les enseño más o menos cómo ellos en UI pretenden ayudarnos a identificar el satélite más cercano. El autofocus en la cámara frontal, que eso también ya se venía manejando desde el celular Apple 13, pero en este ya lo hicieron, lo están agregando en toda la gama de celulares y ciertas cosas específicas que la cámara y la funcionalidad del celular lo hacen bastante bien. De las cosas que más me gustaron es que antes teníamos el notch, que no le gusta a mucha gente y Apple te dijo, perfecto, voy a quitar el notch y voy a poner algo que se le llama isla dinámica. Y lo que hace esto es prácticamente el espacio que se va a quedar donde está la cámara, va a ser parte de la UI del celular y va a tener interacción con todas nuestras aplicaciones. Esto se me hizo brutal, ¿por qué? A nivel de UI es bastante bueno y le encontraron una funcionalidad específica a algo que la comunidad se quejó de uno. Oye, me estás dando un espacio negro que no utilizo y me quitas espacio de mi pantalla. Haz algo para mejorar esto. Y la competencia lo ha hecho como quitando este notch y simplemente dejando el espacio de la cámara. Pero Apple dijo, no, podemos darle un uso diferente y van a utilizar esto como parte de la UI de la interacción con nuestras aplicaciones. Eso se me hizo brutal y es una forma de solucionar ese problema. Ahora, en el tema del uso satelital, cuando necesitemos y estemos al aire libre y nos pase algo, vamos a poder utilizar este sistema de emergencia para poder generar una llamada o envío de un mensaje y la aplicación nos va a decir, perfecto, debes de colocar tu celular alto y yo te voy a decir en dónde está el satélite más cercano para que al momento de que estés enfrente de él puedas activar este modo y puedas enviar esta llamada o este mensaje. Y fueron muy claros en la parte de esto todavía es una tecnología lenta, no es una tecnología que puedas utilizar todo el tiempo y particularmente tienes que utilizar estando fuera de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque los edificios y demás van a generar mucha interferencia. Así que así quedaría la línea de celulares nuevos. El SE todavía no la sacan del mercado, pero no es un celular al cual le hicieron como actualizaciones este año y es muy posible que ya no lo vayan a hacer porque Apple ya ha dicho abiertamente que no ha logrado las ventas esperadas para este celular. Sé que prefieren darle todo el tiempo y energía a los celulares nuevos. Y con eso es todo lo que vivimos nosotros directamente en el evento de Apple. Ahora estamos muy ansiosos para ver qué es lo que viene en octubre. Cuéntame en redes sociales qué es lo que más te gustó de estos productos. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic. Oye, ¿y dale clic?